Música Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita, jugatona, pipireta Has cambiado, ya no eres tan contenta O a las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido O un amor de un ingrato que has fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tu sonrisa tan amable Y el perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos, tu princesas Adelante te quisieran imitar Mala vida tiene vivos insondables Hay camino del destino intransitable Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un sueño que no recuerdo me dejaron Y un dolor imposible de puñar Yo te amaba y me amabas tiernamente Mala fuerza, tu sonrisa tan amable Y desde entonces tus almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos, tu sonrisa tan amable Y el perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos, que princesas Adelante te quisieran imitar Mala vida tiene vivos insondables Y hay camino del destino intransitable Y hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Mala vida tiene vivos insondables 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 Mala vida tiene vivos insondables